El problema ahora es el que hacemos con este centollo. Si el centollo tiene la pantarrota, ¿tú qué querés? ¿Qué va a ser, verdad? ¿El qué? Eso de que las embarazadas ponen muy guapas. Buenos días. Tenemos un posible ingreso. Es un tema delicado. Es Antonio Padín. ¿El narco? Sí, tiene una enfermedad degenerativa. Hola. Quería presentarles a Mario. Es el jefe de enfermeros. Empezaba a pensar que igual podía por fin dejar atrás toda esa mierda. Hasta que un día apareció usted por esa puerta. Estás como un mazazo. Le juro que desde ese día hay algo que en mí creo que no funciona. Mario, ¿qué estás haciendo? Es que creemos que controlamos todo y no... Al final no somos nada. ¡Dios! Mi padre tiene que volver a casa. Pues lo tengo que explicar también a tu mujer. ¿Estás temblando? Antonio y Mario tienen una relación muy especial. Tenemos el corazón. ¿Quieres oírlo? Eres un enfermero cojonudo. Y ya vi que todos los viejos te adoran. Pero tú de los Padín no comes una mierda, ¿entendido? Mario, tienes que volver. Tienes que volver ahora. ¿Dónde te metiste, hijo de puta? Gracias. Para eso estamos. ¡Gracias!